El viento vence la muralla El agua arrastra retenes El aire mueve los pinos Pasajes de Chico Fuentes De Chihuahua, Sinaloa De Chihuahua hasta Guerrero Las leyes van detectando A los que rolan dinero Un jueves 20 de junio Salieron a comisión Un capitán y un teniente Al frente de un batallón En el rancho los ciruelos A las dos de la mañana Y van a aprender a Chico Se quedaron con las ganas Traía una bolsa de cuero Y se repleta de tirón Y un juguetito de china Llamado Cuerno de Chivo Retenes, muchos retenes Siempre lo supo burlar Los que buscaban a Chico No los podrán agarrar Adiós río de Tamazula Ya no volverá a pasar Porque sufrió un accidente Cerquita de Culiacán Una cruz lleva su nombre Francisco Fuentes Jiménez Ya no podrán encontrarlo En capitán y en semiente Gracias por ver el video